Se estrenaba uno de los videojuegos con mejor narrativa de la historia. Se estrenaba el videojuego con mayor capacidad para facturar de la historia. Y en el vídeo de hoy lo vamos a analizar. Grand Theft Auto es una estafa icónica con la que muchos de nosotros hemos crecido. Todos tenemos a Sergny de 13 años que guardaba su objeto más preciado, la hoja de trucos de GTA. Recuerdo como cuando era un chaval tuve que convencer a mi padre para que me comprase este juego. E insistirle en que era un juego para mi edad. Papá, que vas a comprar el nuevo GTA en San Andreas. Todos lo tienen, es un juego para niños. ¿Para niños dices? Sin embargo, tras muchos meses de estudio y análisis he podido descubrir lo que pocos youtubers te han contado. Y es que la saga Grand Theft Auto es una saga familiar. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de GTA V. El aimer psicológico que este juego de la saga tiene que aportarnos. Hoy vas a entender por qué esos personajes reflejan un lado oculto que muchos de nosotros tenemos y cómo esta información puede ayudarte a mejorar tu vida. Porque GTA V tiene una de las mejores reconstrucciones y desarrollos de personajes de la saga. A excepción del rey. Y a ti te toca descubrir quién de los tres es. En las otras entregas de GTA hemos podido profundizar en la personalidad del protagonista a través de sus relaciones familiares. En San Andreas aprendes más sobre Carl a través de las misiones de Sweet y el resto de miembros de su banda. Y en GTA IV es a través del primo de Nico del que obtenemos más información y sabemos cómo de importante es para él la familia. En GTA V Michael es un padre de familia con un profundo sentimiento de soledad y una fuerte depresión que arrastra a lo largo de todo el juego. En GTA San Andreas, a pesar de la delincuencia y de lo desestructurada que está la familia de los Johnson, finalmente aprenden a tener una vida más sana y alejado del lado criminal. Pero esto es muy distinto a lo que sucede en GTA V. Michael es un hombre de 40 y pico años con trastorno de estrés por traumático, depresión, trastorno por abuso de sustancias, trastorno de personalidad al límite y muchos estaréis sospechando que es un narcisista. Pero ahora iremos a eso. El prólogo de este juego ofrece mucha información sobre cómo van a ser las dinámicas familiares en cada uno de sus personajes. Sé que muchos han tachado a Trevor de sociópata, pero esta escena refleja bien quién es el que carece de empatía. Vemos ya desde el principio cómo Trevor está dispuesto a sacrificarse por Michael, su amigo, porque realmente no quería, como veremos en ese detalle del tatuaje, en el que lleva su nombre con la fecha de su muerte. Pero es Michael quien no solo finge su propia muerte, sino que es completamente capaz, sin remordimientos, de estar dispuesto a traicionar a su banda, a su familia. Porque esto es lo que haría una necesidad, ¿verdad? Para responder a esa pregunta, conozcamos antes a la familia de Michael. Pero antes de entrar en detalle necesito ponerte en contexto. Michael conoce a Amanda en Lunderburg, cuando ésta trabajaba de stripper en un club del pueblo. Poco antes de comenzar a salir, Michael pagó para que Amanda se hiciera un aumento de pecho y así ganar más dinero a repartir entre los dos. Es un detalle bestial de cómo ya, en el pasado, Michael usaba a las personas de una forma completamente instrumental, siempre para obtener un fin. Con el tiempo, ambos se casarían y tendrían a sus dos hijos, James y Trace. Si algo bueno tiene GTA V son las misiones con el psicólogo. Oye, pero ¿qué te voy a decir? Yo soy un psicólogo. Ya que estas misiones aportan un lado más vulnerable que Michael se niega a mostrar. La personalidad de Michael ha sido una de las tareas más complejas que he realizado hasta la fecha, y es que no es Fix de un perfil exacto en el que pueda encajar, y son las relaciones con Franklin y Trevor, las que moldean en su personalidad, siendo estos dos personajes, los polos opuestos de los rasgos de Michael, como él mismo expresa. Sin embargo, hay detalles de la personalidad de Michael que ofrecen pistas de lo que no es un sociólogo. Sí, si no lo estás pensando, pero el psico es bastante egoísta. Pero se puede ser egoísta sin ser un psicópata. Las aficiones de Michael ofrecen datos relevantes que orientan su perfil psicológico. Sin embargo, no solo le estimula en la industria cinematográfica, sino también robar. Suponen esa fuente de estimulación, que en muchos casos es realmente agitiva. Hay una frase del primer atraco que sirve para delatarse ante Trevor. Este detalle es relevante, ya que gracias a él vemos que Michael disfruta realmente con el crimen. Es esa parte del mismo que no le gusta y de la que quiere alejarse. Él es consciente de esto mismo y de que eso está mal, y por eso quiere dejar todo su lado criminal atrás. Por otro lado, Michael es un tremendo fan del cine y quiere adentrarse en esa industria. Ese es el lado bueno y legal al que quiere ir. Y esto es lo importante, es consciente de la línea entre lo bueno y lo malo. Algo que no haría un sociópat. Quiero que ahora nos fijemos con más detalle en sus relaciones familiares. Algo que como psicólogo me parece bastante real. La familia de Michael ofrece detalles muy concretos de cómo son las relaciones en la familia. Vemos que en todas las fotos Michael aparece solo distanciado de su familia. Un detalle relevante y reflejo de cómo son las relaciones en realidad. Una relación completamente ausente con su mujer, marcada por la violencia verbal y el chantaje. Y una relación que oscila entre el abandono y sobreprotección con sus hijos. Las personas como Michael son lo que yo llamo evitativos controladores. Esas personas que se relacionan con los demás de una forma superficial sin tener en cuenta las necesidades físicas y emocionales del otro. Como te dije antes, pagar la operación de pechos de tu mujer para ganar más dinero muy empático no es. Estas personas han experimentado en su infancia abandonos y rechazos que le han marcado muy profundo. Lo que mueve a personas como Michael es la vergüenza y el miedo de sentir emociones aunque sean dolorosas. Por eso la respuesta que da ante retomar su vida delictiva es esta. No está orgulloso pero es incapaz de aceptar la responsabilidad de sus acciones y cambiar. El miedo que siente Michael es un miedo a la conexión emocional con los demás. Puede tener relaciones pero cuando la cosa empieza a cuajar y necesita tener su espacio, se aleja. Si te fijas, la mayoría de las veces que está en su casa, con su familia, se dedica a hacer cosas solo. Y generalmente consumiendo cualquier tipo de droga o música, es decir, aislándose. En algunos casos las personas con este perfil evitativo controlador tienden a ser promiscuas y no respetar ningún límite en las relaciones. De hecho, esto confirma la infidelidad que tuvo en su matrimonio y lo que le echa en cara a mano. Otro de los rasgos característicos de Michael es su falta absoluta de responsabilidad ante sus acciones, especialmente cuando éstas tienen un toque impulsivo. Un rasgo que como veremos lo asemeja bastante a Trevor. La impulsividad requiere muchas veces de límites firmes que se hayan asentado por tiempo, algo que probablemente nunca tuvo y que se refleja en la relación con sus hijos. Antes te he comentado que uno de los posibles trastornos de Michael es el trastorno límite de la personalidad. Y aquí uno de los rasgos más comunes, la impulsividad y la carencia absoluta de límites. Aunque es cierto que esto va mejorando a lo largo del juego y de su historia. Cuando su familia no está en casa, tiene llena de mierda, consume más alcohol, tabaco, comida a domicilio, y cuando vuelve, o están en entornos controlados y ordenados como un trabajo legal, bueno, todo lo legal que se puede en GTA, su estabilidad mejora. Aunque esta impulsividad siempre está marcada cuando surge algo que le hace sentirse vulnerable o que pierde lo que quiere. La relación con su hija Tracy está marcada por la absoluta indiferencia con atisbos de sobreprotección, del mismo modo que la relación con James carece de los mismos límites y de utilizarse mutuamente para fines auténticamente personales. Michael para cubrir su solidad y su sentimiento de vacío, y James para sacarle el dinero a su padre. Otra de las cosas que más me ha sorprendido siempre es la agresividad y el desprecio con el que Michael trataba a su hijo, incluso cuando habla de él. Algo muy diferente a cómo habla o se dirige a Franklin, en quien ve no solo a un pupilo, sino a alguien que necesita una figura paternal, él mismo. Franklin y James son radicalmente opuestos, y mientras Franklin es un chico más seguro de sí mismo y dispuesto a tomar decisiones con mayor nivel de riesgo y a subir las riendas, James no deja de ser un chico criado entre algodones y que recorre a los mismos comportamientos evitativos del padre, drogas y videojuegos. Este dato es relevante para entender a Michael ya que ve en su hijo los mismos aspectos de sí mismo que tanta rabia le generan, detalles que no solo detesta sino hacia los que siente absoluta repulsión, que significa verse vulnerable. La vulnerabilidad es una sensación muy ligada al trauma y las experiencias que guardamos o de ello. Este hecho me ha inclinado a pensar durante toda la historia ya que Michael es un personaje que sufre las secuelas del trastorno de ser postraumático que le ha dejado toda su vida delictiva, y algo que quiere dejar atrás. Michael se esfuerza en mantener una distancia emocional con los suyos y su miedo le lleva en muchas ocasiones a ser impulsivo, con una forma de regular la tensión que sienten las relaciones, como vemos cuando derriba la casa al inicio del juego del profesor de tenis. Una muestra más de lo doloroso que es para él perder a alguien que al mismo tiempo teme vincularse de forma sincera. Michael inhibe durante gran tiempo la rabia y evita sentirse culpable centrando en su soledad o cosas que tiene por hacer. De hecho, todas las estrategias que usa para calmarse son las propias del perfil evitativo. Todas en soledad, aunque poco a poco deja entrar a la gente. El sentimiento de poca valía se refuerza con su desesperanza, la sensación de vacío, la irritabilidad y la falta de satisfacción ante la vida, signos claros de un trastorno depresivo que arrastra desde mucho antes del comienzo del juego. Es interesante el recurso metafórico que ofrece Rockstar cuando derribamos la casa de Martín Madraso, ya que desmororarse es justamente lo que hace su vida y lo que él mismo siente de forma más intensa desde ese momento. Este ejemplo me ha recordado como muchas veces actuamos de cierta manera y luego sentimos que esa acción, del cual nos arrepentimos, ha sido la que nos ha llevado al caos más absoluto, a la desesperanza y a retroalimentarnos en nuestra soledad y apatía más profunda. Algo que nos lleva a eludir a toda costa la responsabilidad y todas las cosas que podemos hacer para construir de nuevo el edificio, nuestro bienestar. Realmente cuando nos acercamos hacia el final del juego, en la visión en la que reunimos a la familia, esto es justamente lo que se produce, teniendo en cuenta cómo es un GTA y más concretamente la sátira y lo exagerado que es GTA V y todo lo que conlleva. Pero esa misión, para empezar, sienta las bases de algo que su familia le lleva tiempo pidiendo, especialmente su mujer, Amanda. Le lleva tiempo pidiendo que sea un esposo, que sea su marido, que atienda sus necesidades. sus hijos le piden que sea su padre, que esté ahí por ellos, que les defienda y que les proteja, teniendo en cuenta que muchas veces proteger implica extorsionar, pero ya me entiendes. Es que en el fondo Michael es un buen tío. No lo es, pero escucha esto. Como hemos visto hasta ahora, Michael teme vincularse con su familia, quiere quererles y ser un buen padre, pero también teme que eso salga mal. El mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre personas que cometen malas o buenas acciones. Puede que tú mismo te estés juzgando o lo hayas hecho por tus errores del pasado y te veas envuelto en los mismos ciclos constantes de dudas, miedo y esa tendencia a tu caos particular. Un personaje como Michael nos recuerda la importancia de luchar, que queremos, y dejar ese pasado atrás, asumiendo la responsabilidad de cómo actuamos en el pasado, pero sobre todo siendo conscientes de que quienes somos ahora es algo muy distinto a quien fuimos entonces. Permítete ser como quieres ser. Michael tiene un trastorno de apego marcado por una herida de abandono, por eso su mayor miedo es perder a quien quiere y que le abandonen, un sentimiento de pánico absoluto que le lleva a tener dos partes de su personalidad completamente disociadas. Una más caótica e impulsiva que se ve favorecida por un ambiente inestable y delictivo asociado al personaje de Trevor. De ahí que quiera marcar las distancias y otra parte asociada al lado más humano, más racional, con más valores y límites asociados al personaje de Franklin. En algún punto de su historia personal es posible que la personalidad de Michael haya fluctuado hacia otros perfiles afectivos y que esto haya reforzado su fluctuación hacia otros trastornos. Por último, decir que he visto en muchos vídeos hablar que Michael es un sociópata y un narcisista. ¡Creativo! Durante las sesiones de terapia, Michael muestra remordimientos sobre sus propios actos, algo imposible en una sociopatía. Aunque sí vemos una falta de interés por las necesidades de los demás, lo cual puede dar lugar a error y asumir que es un narcisista. Si hay un personaje que permite hablar claramente del narcisismo patológico y del trastorno narcisista es Dutch Vanderlei, de Redemption 2, y las diferencias con Michael son enormes. Dutch no solo es capaz de inspirar y manipular a la banda desde el principio y en el campamento, vemos ya cómo mantiene el control y lealtad a través de sus discursos apasionados y promesas de un futuro mejor. Futuro que, por cierto, nunca llega. Un rasgo típico del narcisista. Te edulcone la realidad y el futuro para que permanezcas en esa relación y no alimentes tu autonomía y criterio propio. Incluso en misiones como la de la trastorno a Saint Louis vemos cómo el exceso de confianza de Dutch y su creencia de superioridad le lleva a menospreciar la vida moderna, algo que no hace Michael en ningún momento. De hecho, peca de poca confianza y muchas dudas a lo largo del juego. A diferencia de Dutch, Michael demuestra, como hemos comentado, un conflicto interno permanente y sentimientos de remordimientos por alguna de sus acciones, lo que indica una capacidad de autorreflexión y conciencia, algo que está completamente ausente en Dutch quien incluso reacciona de forma fría y calculadora cuando se entera de la muerte de José, uno de los subtenientes más leales. Que me cago en la puta que cabreo en ese momento. De hecho, los únicos que tienen esa crisis de identidad como Michael, por así decirlo, y capacidad para el cambio son personajes como Arthur, evidentemente, y June, lo cual dice mucho. Además, Dutch manipula conscientemente a todos aquellos a su alrededor usando su posición de autoridad para persuadir y controlar. Y en ningún momento se ve un atisbo de cambio, como si se ve Michael desde el principio al final del juego. Mientras que Dutch Vanderlei muestra rasgos más alineados con un perfil narcisista como ese carisma manipulador, la grandiosidad y la falta de empatía genuina, Michael presenta una imagen más compleja y conflictiva, marcada por remordimientos, crisis personales y una búsqueda de cambio. La diferencia clave radica en la capacidad de Michael para esa autorreflexión y el reconocimiento de sus fallos, una característica que generalmente no se observa nunca en individuos con narcisismo patológico. Dutch, por otro lado, se mantiene firme en su visión y se justifica en todo momento mostrando poca capacidad para dicho cambio o la empatía hacia los demás, lo que se alinea más estrechamente con esas características narcisistas. Vale, y tú te preguntarás ahora ya, ¿pero cómo puedo identificar a estas personas en mi día a día? Lo primero, suscribiéndote a este canal ya que si esto te está gustando a mí me ayuda mucho y si te está ayudando en algún aspecto de tu vida realmente me interesa mucho saberlo, así que qué menos. Fíjate si esa persona hace hincapié en su sentido inflado de importancia. Pueden hablar de sus logros, talentos exagerados y esperan en todo momento ser reconocidos como superiores por dichos logros. Escucha cómo hablan a otras personas. Una persona narcisista a menudo menosprecia o desprecian a los demás. Presta atención a si conscientemente critican o menosprecian a esas personas especialmente si lo hacen para sentirse superiores. Observa cómo reaccionan a la crítica ya que esas personas narcisistas suelen reaccionar bastante mal, pueden responder con ira desde o incluso desde la venganza. Evidentemente sin falta de empatía y esto lo puedes notar en si se preocupan genuinamente por sentimientos y necesidades ajenas o hacen caso omiso. Presta atención a si la persona utiliza los demás para su beneficio personal o si de alguna forma se preocupan de esa forma que no buscan nunca intenciones perciarias. No tienes que traicionar a tu padre ni a ti mismo. Vamos, sé que sentiste lo mismo que yo. Las respuestas están ahí, tomémoslas. Solo mira, tradujiste el idioma como si nada. Se necesita constantemente admiración y esto lo puedes observar en cómo reacciona a los cumplidos o si los busca desesperadamente dándote cuenta si respeta los límites personales de otras personas o intentan sobrepasarlos. Puedes analizar su historia de relaciones ya que las personas narcisistas suelen tener un patrón de relaciones problemáticas y nunca hacen hincapié en aquello que ellos fallaron. Sí cambia de comportamiento en público o en privado ya que muchas veces esa persona narcisista tiene un comportamiento en público completamente diferente a como lo hacen en privado siendo la forma de comportarse en público algo que tratan de ser lo más perfecto posible y más acercada a esa imagen social que tratan de dar. Y por último escucha tu intuición confía en lo que sientes. En el final del juego si decides con Franklin matar a Trevor pero al final no pulsas el laditillo Michael lo hará justificando su sapto siendo que Trevor era una persona que se estaba volviendo cada vez más inestable y a lo largo del juego hemos visto muestras de aparente interés por el bienestar de Franklin aunque sabemos que es puro interés personal. En cambio si al final del juego decides matar a Michael Trevor estará enfadado contigo aunque esto no suceda al revés. si decides matar a Trevor Michael se auto justificará lo cual deja ver claramente quien apreciaba a quien en la relación aunque esto no significa insisto que tenga un trastorno narcisista de la personalidad aunque Michael sea una persona a la que le cuesta conectar y expresarlo en la misión reuniendo a la familia tenemos la clave de todo esto una misión donde vemos la catarsis de este personaje su hijo tiene un momento con él de padre a hijo en el que le expresa lo que siente todo con la sátira típica de un GTA y tanto con su mujer como con su hija pone los límites que tiene que poder y sobre todo escucha a su mujer aunque sea para agredir al profesor de yoga en esta misión también vemos una de las escenas más caóticas y salvajes vistas en una terapia aunque lo que hacen es insultarse de forma terapéutica entre comillas han dejado salir toda la rabia que sentían el uno al otro y les impedía conectar de forma sincera no quiero decir con esto que tengas que insultar a la gente ni mucho menos pero esta escena me ha parecido especialmente interesante para ver como muchas veces en que podemos avanzar en una relación no lo hacemos y todo eso está sujeto a todas las cosas que no nos hemos dicho y cuando finalmente lo hacemos aunque gene de dolor es el primer paso para la sanación y algo curioso que el juego justo después nos conecte con Trevor aislado y completamente solo pero luego iremos a eso poco después recibes una llamada de Tracy en la que esta te pide ayuda aunque en esta misión tendrás que decidir si acabar con la vida o no de su acusador o persuadirle de cualquier otra forma es un detalle increíble que demuestra como las relaciones poco a poco van mejorando en la familia ya que es la primera vez en todo el juego que su hija le pide ayuda no puedo terminar un análisis de Michael sin hablar de sus hijos y su familia al lado del juego hay varios comportamientos y escenas que si las descubres te hacen ver los problemas que arrastra toda la familia en psicología siempre decimos que lo importante para sanar cualquier patología no es el síntoma sino ir a la raíz de los problemas el síntoma es todo aquello que la persona ha desarrollado como forma de procesar o adaptarse al dolor a ver si en la forma de ansiedad depresión y otras de comportamiento compulsivo adicciones o cualquier patología en el caso de Tracy aparte de usar su cuerpo a toda costa como forma de escapar a su realidad también vemos que ha desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria este diálogo demuestra que lo único que quiere Tracy que se ve después de ayudarla es el cariño de su padre un padre que le ha sentido siempre ausente y que le ha hecho crecer con un sentimiento de abandono y la única forma que ha tenido de encontrar por supuesto esa paz estabilidad y regulación odial es a través de esos atracones y vómitos en el caso de Jimmy la caótica vida que tiene y lo tremendamente enganchado que está al alcohol o a los videojuegos o que ni siquiera se plantee tener un trabajo es un reflejo de lo roto y vulnerable que está por dentro muchas veces las personas nos refugiamos en ese tipo de comportamientos como una especie de sedante los anestesia el dolor ya que en el fondo lo más doloroso es hacer frente a todo lo que tenemos por delante que en el caso de Jimmy es encontrar un trabajo y poner en orden su vida hay un detalle del juego si decides matar a Michael que refleja bien lo que sentía cada miembro de la familia por su padre o su marido si decidimos matarle lo primero que vamos a comprobar es que su vida empezaba a normalizarse incluso que su hija decidía ir a la universidad es una finalidad por parte de Rockstar enseñarte esto justo en este momento y que te sientas culpable por tu decisión una ruptura de la cuarta pared muy simbólica Amanda nos escribe un correo repleto de ira y de dolor demostrando que realmente quería a su marido y confiaba en ese futuro más esperadador juntos Jimmy nos llama preocupados y en la conversación hay pistas de que Amanda todavía no le ha informado de nada a sus hijos si matas a Michael destrozas a una familia que empezaba a remontar Trevor también nos manda un correo bastante escueto y esto dice mucho del personaje luego veremos luego veremos que en el caso de Trevor romper relaciones con aquellas personas que aprecia es algo realmente duro para él y es justo lo que hace en este momento sacrificar la relación con Franklin porque quería realmente a su amigo los rasgos de Michael podrían encajar en el trastorno antisocial de la personalidad aunque son solo eso rasgos no podemos hablar de un sociópata como tal ya que en el contexto de orden estabilidad la familia que tiene aunque no sea perfecta y mantenerse alejado del mundo delictivo ha sido lo que le ha aportado estabilidad mental mientras lidiaba con sus demonios internos es bastante egoísta sí siempre vida por sus propios intereses sí ya que por cierto el personaje está basado en Michael Townley un ex miembro del grupo radical de izquierda americano conocido como Weather Underground y que más tarde colaboraría con la CIA y es que en muchas ocasiones nos definimos a nosotros mismos en función de nuestros actos decimos que somos personas egoístas o malas por conductas lo cual nos lleva a sentirnos tremendamente culpable y hablarnos fatal a nosotros mismos lo que más me ha gustado de este personaje es que no hay nada claro y todo está sujeto a la interpretación que quieras darle como jugador sin duda alguna todos nosotros somos el resultado de las relaciones e interacciones que tenemos con nuestro mundo y las personas que lo habitan la doble moral de Michael está reflejada en sus dos compañeros siendo como dijimos antes Franklin la parte más moral y a la que quiere avanzar algo que no haría una persona narcisista y mucho menos un sociópata por eso conecta tanto con Franklin ya que él mismo es quien quiere avanzar y dejar su lado delictivo atrás es curioso como hasta el color de este título está bien definido las misiones de Michael son el lado azul un color asociado a la tristeza la depresión la soledad más profunda las sensaciones propias del personaje mientras que Franklin tiene el color verde asociado al renacer y al crecimiento y Trevor el color naranja vinculado a la impulsividad y la violencia a un lado más caótico del que Michael se quiera dejar aunque Michael encaja plenamente en un trastorno narcisista algunos rasgos que hemos comentado como el absoluto egocentrismo y su falta de empatía selectiva pueden despistar pero esto se sustenta en su fuerte interés por mejorar por tratar de recuperar a su familia querer y no saber mantenerlo ya que implica asumir que ha sido una persona horrible y debe asumir la culpa por eso Trevor lo asusta tanto pero ¿quién le asusta de Trevor? para responder a esa pregunta necesito antes hablarte de Franklin el lado moral de este juego Franklin creció en un ambiente desafiante marcado por la pobreza y la criminalidad sería raro no compararlo con el que podría ser su antepasado en la saga GTA Carl Johnson aunque a diferencia de la red de apoyo que tiene Carl Franklin carece de figuras parentales de relevancia en su vida y junto a la relación que tiene con su tía Denise genera un caldo de cultivo maravilloso para querer ascender y querer mejorar su situación alejándose de las limitaciones de su entorno a lo largo del juego vemos un carácter insistente en Franklin una insistencia y perseverancia en querer ganar mucha pasta y escapar de su situación de perseverar y de ascender en la vida es un detalle que la trama de este juego te oriente precisamente a que la mansión que Lester le ofrece es un hogar muy alejado de su barrio original y además en la cena de Pinewood una metáfora muy curiosa de lo que representa y busca su vida ascender y crecer Franklin es el personaje más reservado en temas afectivos de los tres pero este ojo de psicólogo no se ha quedado sin hacer nada y evidentemente hemos hecho los deberes tanto con su amigo Lamar como con Michael y Trevor Franklin es siempre la voz de la razón esa moralidad que tantas veces es necesaria pero ante todo es la parte racional de un dúo o relación tremendamente impulsiva o irracional muchos de nosotros en algunas ocasiones vivimos momentos de tensiones en los que la parte emocional cobra protagonismo o bien tentemos hacia la impulsividad buscando el beneficio a corto plazo pidiendo comida rápida o tapando un problema pero es esa parte racional la más elaborada la más teniosa de hacer la que fomenta la perseverancia la disciplina y la regulación emocional a largo plazo a diferencia del resto de personajes Franklin no está centrado en el pasado sino en el futuro como concepto metafórico Michael permite representar la parte de nuestro cerebro que cuando ha sufrido un trauma se enfoca en revivirlo en permanecer en el pasado y Franklin es la parte que mira hacia adelante y al futuro cuanto menos recursos tenemos o más difícil es afrontarlo más protagonismo tiene el pasado Michael pero conforme nuestra forma de superar las adversidades o nuestra capacidad para superar lo que tenemos por delante más protagonismo tiene Franklin y esto es exactamente lo que sucede en el juego a medida que avanza la trama Franklin tiene más protagonismo Franklin demuestra un grado de autocontrol y estabilidad emocional muchísimo más funcional que Michael y por supuesto que Trevor sin embargo también muestra signos de evidente conflicto interno especialmente cuando trata de balancear su moralidad inherente con las exigencias de su estilo de vida criminal un conflicto que refleja esa lucha por vivir una vida mejor y los medios a mi dudo inmorales que para alcanzarla lógicamente esta parte más estable y con capacidad de autocontrol del trío de GTA V demuestra esa lucha interna que muchos de nosotros tenemos cuando tenemos que hacer ciertas cosas que nos cuestan lo que suponen un verdadero rey mientras escribo este guión me estoy preparando para correr una maratón y me debato entre si salir o no a correr porque me da muchísima pereza y más después de comer la relación con Michael y Trevor es crucial para entender a Franklin como personaje Michael sirve de figura paternal y hace las veces de mentor ofreciendo a Franklin una visión del mundo mucho más allá de su realidad actual sin embargo aquí tenemos que destacar todo lo que hemos dicho en el apartado de Michael y es que la manera que tiene este de relacionarse con Franklin es en muchos casos una forma de manipular cuando no haces lo que te pido juzga le dice hazte caso tú a mí que yo de esto sé en definitiva una forma de anular cualquier atispo de independencia y autonomía por parte de él de hecho a medida que avanza el juego y Franklin tiene más criterio propio y mayor seguridad en sí mismo suelen ser más frecuentes las discusiones que tiene con él una forma de GTA V y los videojuegos de demostrarnos como muchas veces cuando ganamos independencia y seguridad y empezamos a hacer lo que nos apetece o lo que consideramos correcto y aquellas personas que nos han acompañado los hudgan o nos critican por ello quizás es una red flag como una catedral que conviene tener cuenta uno de los detalles psicológicos más importantes en Franklin son sus marcados valores morales y el código de lealtad que demuestra hacia aquellos que le importan en la misión final si decides arriesgar tu vida decisión que coincide narrativamente con el desarrollo del personaje este llamará a su amigo la mar para que puedas protegerle tras todo el conflicto este le viene a decir oye bro para esto estamos una forma de rockstar de reforzar el valor humano que tienen para este personaje las amistades y es que la lealtad y la familia refuerzan el sentimiento de pertenencia que siempre ha buscado y deseado Franklin un recuerdo como he dicho al principio del análisis del protagonista de San Andreas cuya trama gira en torno al conflicto de lealtades entre familias pero el análisis de San Andreas es otra historia del mismo modo que por parte de Trevor en relación a Franklin demuestra todo aquello de lo que este último quiere alejarse el hedonismo puro y el anarquismo más caótico porque si dejamos crecer nuestro lado caótico y anárquico si no existe en nuestra vida ningún tipo de límite o de moral podemos caer en el mismo mundo oscuro que Trevor Phillips la historia de Trevor es tan compleja como oscura marcada por un pasado turbulento que juega un papel crucial en la formación de su personalidad extrema y a menudo violenta y que ofrece ese tono que todo GTA necesita Trevor nació y creció en un entorno difícil su padre era osivo un maltratador y de hecho le abandonó aunque a esto tenemos que añadirle una madre emocionalmente desequilibrada dinámicas familiares que dejaron profundas heridas emocionales en Trevor y un sinfín de centros correccionales por los que tuvo que pasar la falta de un ambiente familiar estable contribuyó a sembrar sus problemas de comportamiento a una edad temprana y esa herida la hará ver en muchos momentos el comportamiento extremo y volátil de Trevor es atribuible a su evidente trastorno antisocial de la personalidad sus trastornos del estado de alánimo el abuso de sustancias y traumas sin resolver que incluyen heridas de abandono y rechazo todo un cóctel la falta de relaciones buenas durante su infancia y ese ambiente inestable en el que tuvo que estar tras pasar por más de 10 centros de acogida llevó a que Trevor desarrollase un patrón afectivo más desorganizado y que poco a poco fuese creando un modelo de relación donde siempre los demás son una amenaza y no se debe confiar ya que el riesgo es demasiado elevado de ahí que Trevor en la mayoría de misiones del juego y líneas de diálogo no muestre confianza por nadie y si lo muestra es en condiciones muy, muy concretas especialmente llamativo la relación que tiene con Patricia Madrazzo la mujer del necosegante mexicano una mujer a la que primero secuestra y luego se enamora entre muchas comillas en esta relación vemos uno de los primeros ejemplos de lo difícil que es para él que alguien se vaya el abandono en mi vida tienes un lindo modo con palabras en otros momentos del juego Patricia se pone en contacto con Trevor y cuando cogemos en teléfono la respuesta incluso el tono de voz de Trevor cambia es mucho más sumiso esto puede ser atribuible a que ven Patricia no solo una figura a quien querer sino esa figura de madre de protectora que nunca ha tenido por eso su voz y su postura es más desde la sumisión de perrito degollado desde aquel que necesita recibir los cuidados y que la impulsividad que le llevó a secuestrarla fue sacarla de un entorno no solo de criminalidad sino de abuso sin maltrato exactamente el mismo lugar que él vivió en su infancia Trevor proyecta sus heridas en Patricia y su entorno los niños que crecen en entornos así desarrollan una autoimagen muy centrada en el yo como una forma única de sobrevivir de ahí que patologías como el trastorno antisocial o el trastorno narcisista surjan de este tipo de vivencia hay momentos del juego en los que Trevor insiste en lo difícil que ha sido su vida a una infancia donde ha tenido que suprimir la empatía no conectar con absolutamente nadie como forma de vivir por eso esta escena es tan jodidamente brillante la respuesta de Trevor en esta escena es desmedida ya que Franklin se ha reído por esta caída algo que puede parecer sin apenas importancia pero que para Trevor supone un ataque muy profundo a su yo más vulnerable ese ataque que de niño no aprendió a canalizar porque implicaba soledad rechazo y mucho miedo y rabia lo vive de adulto como algo muy difícil de soltar por eso le cuesta tanto no agredir a Franklin aunque una parte de él querría hacerlo y decide que lo mejor es volcar toda esa energía toda la rabia en alguien despocino estos detalles que ofrece el juego como el hecho de que su pantalla en el móvil esté rota son perlas que hacen del juego una experiencia más realista detalles que me han llevado a hipotetizar que a pesar de su evidente trastorno antisocial es capaz de crear vínculos en condiciones emocionales muy concretas por ejemplo Trevor es el único que insiste en sacar a Brad de la cárcel un signo que puede interpretarse como señal de lealtad rasgo poco común en una personalidad antisocial pero que indica que puede hacerlo cuando se trata de un grupo reducido y por el que especialmente ha tenido siempre algo que soñó una familia del mismo modo que la preocupación que siente por los hijos de Michael podría ser una extensión de la relación que tiene con él reflejando un lado distorsionado de familia no solo porque no sea la suya sino porque no le quieren en su vida y Trevor insiste en permanecer ahí a pesar de todo hay momentos que tiene con Franklin en los que se preocupa por él sabemos que no tiene toda la razón y que oculta parte de la verdad en muchas ocasiones pero hay conversaciones como esta en las que directamente le dice a Franklin que tenga cuidado con Michael que no es trigo limpio y hombre tú y yo sabemos que aquí tiene bastante razón por lo que la preocupación es sincera a pesar de que él tampoco lo sea esto y otros tantos ejemplos que hay a lo largo del juego nos demuestran que Trevor es capaz de preocuparse de interesarse y que incluso ha llegado a mejorar cuando ha estado dentro de una sociedad por eso cuando está en el desierto es cierto que tiene menos problemas más o menos pero empeora porque no hay ningún tipo de límite es la anarquía absoluta de hecho la casa de Trevor es el reflejo de una personalidad antisocial y un perfil más desorganizado abuso de alcohol drogas comida rápida desorden caos el comportamiento impulsivo la violencia constante y las conductas explosivas son un reflejo de lo habituado que está a la violencia ya que desde bien pequeño se ha acostumbrado a creer que esta es la forma en la que el mundo funciona las personas como Trevor que están acostumbradas a manejarse con los demás y con el mundo a través de este tipo de violencia no solo la física sino la intimidación el chantaje el maltrato y en muchos casos el absoluto aislamiento porque uno de los mecanismos de defensa ante su trauma es la negación negarlo negarlo todo negar su dolor proyectar como hemos comentado antes en el caso de Patricia y efectivamente aislarse ahora bien ¿por qué funciona tan bien este trío? GTA V se arriesgó hace más de 10 años mucho al introducir no solo dos sino tres personajes en una historia y fue de los primeros videojuegos en hacerlo y para que esto tuviera éxito había que diseñar no solo una historia sino perfiles psicológicos de personajes que pudieran no encajar sino chocar entre sí las personalidades de Michael Franklin y Trevor son tres tipos de perfiles psicológicos que están condenados a fracasar a no entenderse una personalidad más emitativa y controladora como Michael nunca va a encajar con un perfil caótico e impulsivo como es Trevor aunque Michael también tenga respuestas impulsivas siempre tiene que tener el control de la situación mintiendo o ocultazo la verdad y no deja pie a generar relaciones sinceras ni siquiera con Franklin por eso cuando Trevor se entera de que Brad está muerto y que todo fue una mentira por parte de Michael tiene esta respuesta Trevor se siente traicionado por Michael y sabe que no puede confiar en él aunque desea hacerlo le quiere realmente del mismo modo que un perfil como el de Franklin alguien más seguro y con mucha más estabilidad aunque no sea perfecto es un tipo de perfil de aquellas personas que tienen las cosas muy muy claras saben lo que quieren y especialmente saben lo que no quieren en una relación de pareja o de amistad este tipo de personas no durará mucho tiempo ya que es la parte segura Franklin quien pondrá los límites y si la otra persona no cambia una persona como Michael o como Trevor se cansará y la relación no durará en los últimos años los videojuegos están recurriendo en sus historias a la dualidad de protagonistas Joel y Ellie Kratos y Adreus Amit y Hugo y otros tantos personajes que hacen de la experiencia de juego algo diferente es el recuerdo de que no somos agentes aislados en el mundo y todos absolutamente todos necesitamos lo mismo una familia porque es gracias a los demás cuando tienes un día duro un día difícil en el que quieres acabar con todo cuanto más necesitas un hombro en el que llorar un lugar seguro en el que sentirte protegido y no juzgado un lugar donde gritar y no sentir que estás haciendo algo mal un lugar que te permita ser quien eres sin duda alguna Rockstar se arriesgó mucho hace más de 10 años en crear GTA V no solo por la complejidad como hemos visto a lo largo de este vídeo de todos sus personajes y de cómo se desarrollan sino por lo que implicaba hacer ese tipo de juego por aquel entonces que incluso hoy en día sigue sorprendiendo lo he rejugado hace unos meses y me ha fascinado igualmente ni siquiera me acordaba de muchas partes de la historia ahora bien lo convierte en un buen juego y más en un buen GTA en mi caso no está muy lejos de ser uno de los mejores GTA o de las mejores historias de GTA ya lo dije y para mí la mejor historia la más madura la más cruda es la de GTA IV que también la analizaremos con el tiempo sin embargo hay algunos detalles que me permiten dar esta explicación y que por supuesto quiero compartir contigo para que tú me traslades tu visión en primer lugar como has visto a lo largo de este análisis todos los personajes se desarrollan tienen una trama tienen una evolución y la decisión final que más encaja con la narrativa que has ido jugando a lo largo de este juego es la que Franklin se tiene que arriesgar tiene que arriesgar su vida tiene que dejar esos valores claros valores de lealtad valores de compromiso arriesgarse sacrificarse y proteger a quien quieren no tiene sentido que mate a Franklin o que mate a Trevor traicionando todos sus valores y convirtiéndose precisamente en alguien que no quiere ser involucionar cuando lleva toda la trama queriendo involucionar no tiene ningún tipo de sentido por eso muchas veces los videojuegos que nos permiten tomar decisiones sobre el final se alejan mucho de la raíz que ellos mismos han pretendido trabajar pero es como digo una opinión personal que me apetecía compartir y que quiero trasladarte porque muchas veces dudamos sobre qué hacer o qué no hacer y por supuesto y esto sí que es aplicable a la vida real al fin y al cabo tomar decisiones tomar decisiones sobre ese final del juego no deja de ser una decisión más que podemos trasladar a nuestra propia vida cuántas veces tenemos que tomar decisiones arriesgadas decisiones que no sabemos las consecuencias finales y aún así las hacemos con miedo con mucho miedo para afrontar eso sí las consecuencias esto es lo que nos puede aportar un videojuego recordarnos la importancia de eso nada más hasta aquí ha sido un placer este pedazo de vídeo me va a gustar mucho este formato ya os dije que voy a preparar vídeos más largos más currados para que los tengáis a lo largo del tiempo y los podáis ver pues bueno con vuestro tiempo y las veces que haga falta es un placer como digo para mí poder traeros este tipo de formato y por supuesto y si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí os agradezco enormemente esa manita arriba ese comentario y que lo difundáis con vuestros amigos o amigas que les guste GTA que les gusten los videojuegos y si queréis un análisis de un personaje de un videojuego dejadmelo aquí abajo y yo los le dé y bueno para sus futuros análisis los traeremos por el canal nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima cuidaos mucho y no dejaréis jugar